Este vídeo que ves aquí, que se llama Sangre sobre Intención, es de una secta satánica que lleva años en internet, en la que intentaron involucrarme en su momento y no les funcionó porque querían robarme mis dones. Y no les funcionó porque me di cuenta a tiempo. No les funcionó. Como me di cuenta a tiempo, desde ese momento llevan años persiguiéndome y atormentándome los mismos. Yo al principio no sabía lo que estaba pasando ni por qué estas personas me estaban siguiendo y atormentando. Pero con el tiempo y atando cabos, pues he llegado a estas conclusiones que estoy hablando. Desde que empecé a tener suscriptores y la gente empezó a seguirme, pues al parecer esto no era parte del plan maligno que ellos tenían para mí. Porque se suponía que yo pues iba a permanecer en el anonimato. Ellos no se esperaban que yo iba a salir con un canal de YouTube y iba a empezar a hacer lecturas de tarot. Yo tampoco, la verdad. Pero fue algo pues que Dios me llevó a hacer sin duda. Y eso es lo que me llevó a que la gente me conociera. Y luego resulta pues que a la gente le gustaron mis lecturas y pues empecé a ganar un montón de suscriptores. Y esto no les gustó a ellos porque el plan no estaba saliendo como ellos esperaban. Of course. Y ahora que les queda, bueno, pues sabotearme el canal, el canal de YouTube que llevan saboteándome desde hace tiempo para que no pueda hacer mis lecturas ni nada, para desprestigiar mi nombre y todo mi trabajo, todo lo que he hecho. ¿Vale? Porque no se suponía que la gente supiera de mi existencia. ¿Vale? Ese no era el plan para ellos. El plan era eliminarme y que la gente nunca supiera de mí. Pero claro, ahora que la gente sabe que yo existo, lo tienen más difícil, ¿verdad? Entonces, sí, me están saboteando el canal, pero quiero que lo sepa todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Vale? Y están detrás de mí para hacer ese ritual porque quieren mi sangre, porque yo tengo el ADN de Marilyn Monroe, al parecer.